El gusto, el gusto de las doce. Sí, señores, sí, señores, ya estamos de vuelta con el mejor programa del mediodía de República Dominicana y el mundo. El gusto de las doce. Sí, señor. Y en este momento vamos a recibir a Glorielis Perdomo, ella es asesora de bienestar y salud de Coway. Vamos a hablar de los purificadores de agua y aire Coway. Mi familia de Coway. Señores, es muy importante, muy importante. ¿Por qué tú no sabes lo que tú estás respirando y tú no sabes el agua que tú te está entrando en la boca hasta cuando te cepillas? No tanto eso, loco, yo me he ahorrado en botellones de agua gracias a Coway. Sí, 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 mis hijas se han creado con Coway desde el segundo mes. Wow, pero mira. Y como decía Dolphi hace semanas, uno dice que agua potable que hay aquí, pero no es potable nada. Yo me tuve que mudar de mi residencial porque el agua estaba afectando todo, mi cabello, mi piel, todo. Entonces, una solución así es perfecta para purificar tu agua y tener bienestar de salud. Bueno. Era de potes, no potables. Glorielli, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ver. Dame un segundito, vamos a ver aquí. Perfecto. Adelante, bienvenida. Ahora sí, ahora sí te escuchamos bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por toda esta oportunidad que siempre nos brinda a nosotros como empresa, a nosotros que estamos pues con este propósito y esta dedicación que tenemos al pueblo dominicano. ¿Cuáles son los productos que nosotros podemos tener para poder purificar el agua y el aire? Mire, porque está hablando Carraquillo que desde los dos meses le está dando, o sea, a un bebecito recién nacido que tiene ahora mismo formando su sistema de defensa. Sí, y lo mejor de todo es que él no le está dando a su recién nacido agua con plástico. Ah. Porque ese es el tema principal. ¿Usted me quiere decir que con el botellón, de alguna forma, este plástico entra, esas moléculas que forman el botellón de plástico, entran al agua? Hay un fenómeno, ¿no?, que se degrada el plástico con el calor, con el sol, que recibe todo el tiempo en el colmado. Eso pues va degradando el plástico y va soltando un químico que se llama BPA. Ese BPA, nuestro cuerpo obviamente no lo procesa. Eso es como cuando las ballenas se tragan todo el plástico que está en el mar, pues ese plástico a ellas las mata. Ese plástico que está BPA en los botellones a nosotros también nos afecta la salud. Y se queda, eso es de parte de los forever chemicals, de los químicos que se quedan para siempre en el organismo. En tu tiroides. Oh, Dios. En tus intestinos, en el estómago. Y todo eso a la larga va ocasionando males como, mira, por ponerlo así trágico, cáncer de estómago, desorden hormonal. Hay personas que tienen un proceso de fertilidad, que no han podido, matrimonios, que no han podido tener hijos. Y el BPA influye fuertemente en esa causa. Ah, es muy complejo. De la carpeta que nos presenta Kobe, estamos hablando de purificadores de agua y purificadores de aire. Mucha gente se preguntará, ¿qué es un purificador de aire? Un purificador de aire es eso, limpia el aire en cualquier área donde lo coloquemos. Es muy diferente a estos equipos que absorben la humedad del ambiente. Eso es un deshumidificador. El equipo que tenemos nosotros es el purificador de aire. ¿Qué va a hacer? Va a limpiar el aire de todo tipo de contaminantes, tales como humo, ácaros. Hasta el mismo COVID. El virus, bacterias. De hecho, hay muchas clínicas que para protegerse, tanto los colaboradores como las personas, los pacientes que van a la clínica, colocan los purificadores de aire para que el contagio sea menor. La carga viral que se encuentra en el aire, el equipo lo va a reducir a un 99.9%. Y es muy chulo, señores, porque lo tengo en la oficina. Por ejemplo, a veces cuando uno prende un cigarro o se pone algo que altera el olor en el ambiente, inmediatamente el purificador de aire de COVID activa su bombillo rojo y tú dices, ok, aquí hay alguien que está en algo. Sí, es que tiene un sensor, tiene un sensor muy sensible que enseguida él va a detectar si el aire está limpio, está contaminado, si está medio y se prende en colores rojos, morados y azules. Y eso nos va a nosotros decir, nosotros estamos creyendo que el aire que respiramos aquí afuera, porque estamos en el Caribe, es soleado, se ve todo limpio, está bien. Y resulta que cuando colocamos un sensor para detectar qué tan limpio está, nos encontramos con una sorpresa. ¡Oh! Tenemos mucha contaminación. Samantha Díaz. Y no, iba a decir eso, ahora que le mencionaba, yo tuve la oportunidad de vivir tres meses al principio del año en las terrenas. Entonces, yo sufro de, yo me sofoco bastante y me di cuenta que esos tres meses como que no me sofocaba, pero no me le estaba dando mente, pero cuando regresé a la ciudad, que regresé a esta contaminación, salí y no había caminado ni dos esquinas y me empecé a sofocar. Y dije, pero mira, o sea, no me estaba dando cuenta de la contaminación que nosotros estamos teniendo. Sí, muy fuerte. Mi pregunta es, con este purificador de aire, ¿cómo funciona? O sea, ¿tiene que ser un espacio de una sola habitación o uno funciona para la casa completa o tiene un cierto límite? Nuestro equipo, el que tenemos actualmente en nuestros inventarios, es un equipo que cubre una habitación grande. Pueden ser 33.3 metros cúbicos, una habitación grande, una sala grande. En este espacio, por ejemplo, en una emisora, que hay tantas personas, el equipo funciona muy bien para que nadie se contagie, ¿no? Si de repente una sala de conferencia supera los 50 metros cuadrados, lo ideal es colocar dos equipos. Eso es lo que abarca más o menos el espacio. ¿La instalación de tu equipo es difícil? ¿Es algo que tiene que ser un profesional que vaya a ponerlo o simplemente tú tienes el equipo y lo conectas ya? El es portátil. Eso es como tener un abanico. Nosotros lo podemos transportar, lo colocamos y simplemente lo enchufamos. Internamente el equipo tiene un filtro EPA de 0.03 micras, que ahí es donde se queda neutralizado. Toda gotícula que venga con COVID, ¿no? Allí se queda neutralizado. Tenemos también un filtro de carbón. El filtro de carbón es el que se encarga de modificar ese olor que estamos respirando. De repente hay un olor a humedad, el equipo se va a encargar de extraerlo. Pero no va a eliminar el origen como tal, porque el origen como tal de la humedad es el agua. Y eso, para eso tendríamos que utilizar un deshumidificador, como les comenté al principio. Pero el olor en el momento, mientras esté encendido, va a eliminar el olor. Por ejemplo, los que se jaltan de la honganiza. Ya yo sé por lo que tú vives. El olor de la honganiza. Arenque. Arenque. Arenque, que es muy fuerte. En la cocina. En una casa donde se cocina Arenque, uno dura dos semanas, que va a visitar, dos semanas después dice, están cocinando Arenque. No, no, eso fue la semana pasada. Quedan un olor emprendado en la casa. Sí, exactamente. Los olores fuertes. Yo cada vez que estoy preparando pescado, sabes que el pescado también deja un olor fuerte. El huevo, todos estos olores, yo coloco el equipo en la cocina enseguida, desaparece el olor. En cinco minutos. Se coloca rojo. ¿Lo has hecho en tu cocina? Sí, 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 sí. Y se coloca rojo y desaparece enseguida el olor. Muy bien. Algo muy importante que quería preguntarte de lo del agua, porque me interesa no tener BPA. Exacto. No ingerirlo de ninguna forma. Exacto. Yo entonces no compraría agua de botellón, pero vamos a decir, ¿qué agua voy a beber? La de la llave, con este filtro, ya y con eso. Fíjate que hay un tabú con eso, ¿no? La gente piensa, ay, yo voy a colocar ese equipo en la llave y voy a beber agua en la llave. Como que si es que el botellón es importado o viene de un sitio muy especial, de una tubería directa del cielo, qué sé yo. Es el agua del país que también viene de la llave y es pasada por un proceso igual al de nosotros, que se denomina osmosis inversa. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Tú tienes el equipo en tu casa, en una escala más pequeña, que a la final es el mismo equipo que está en las fábricas de agua, donde se hacen los botellones. Es el mismo equipo, pero en una escala pequeña. Y lo tienes en tu cocina, donde tú estás viendo y supervisando que se le está haciendo un servicio de mantenimiento y se le están cambiando los filtros. Cuando a ti te traen un botellón, a ti no te consta. ¿Cuánto tiempo tienen esos filtros sin cambiar? Exactamente. Tú estás a ciegas. Ni qué tiempo tampoco tienen esa agua en un botellón. Exactamente. Y si estaba en el sol o no estaba en el sol. O sea, es un tema de que uno está ciega. Uno tiene que desconfiar de eso, porque ese es el líquido que nos va a hidratar. Y tenemos que tenerlo en el mejor estado posible. Si yo estoy interesada en el producto, ¿cómo lo puedo adquirir? Sencillo. Nosotros tenemos unas redes sociales. Entre ellas se las voy a mencionar. Yo soy Coway People, debo decirlo públicamente. Así me gusta. No por un tema de negociación, sino por un tema de convicción propia. Qué bueno. Porque me ha resuelto, como les dije al inicio de esta entrevista, me ha resuelto la salud de mis hijos. O sea, en mi casa mis hijas se bañan con el agua proveniente del filtro de Coway. Y es bueno que la gente sepa que Coway siempre vive activando ofertas. Y nos gustaría saber si para este próximo Black Friday hay alguna dinámica con Coway. Mira, tenemos tantas ofertas actualmente. Qué bueno. Pero muchísimas. Si usted tiene los puntos, voy a hacer aquí un poquito de publicidad. Adelante. Puntos del Banco Ban Reserva, puntos del Banco Scotiabank, nosotros le podemos canjear los puntos. Y eso es importantísimo. Ah, bueno, ya vamos a llenar un contrato. Usted no tiene. Él no le gusta esa tarjeta. No tiene nada. Él no tiene ningún... Él no tiene ni un punto aquí. ¿A dónde el trabajo? Aquí no me ha ganado ni un plan. Las ID de él salen sin punto. No, y aparte de canjear los puntos, también tiene 25% de descuento el equipo. Pero excelente. Con el Banco VHD también tenemos 20% de descuento. Y bueno, eso es una oportunidad buenísima. ¿Y es una sola inversión o yo tengo que estar comprando filtros cada equitiempo? Nosotros vamos a darle la membresía de mantenimiento. La membresía de mantenimiento que cubre el cambio de los filtros, la reposición. El equipo internamente cuenta con un conjunto de filtros, cuatro filtros. Esos filtros nosotros los vamos a cambiar en la visita trimestral. Está contemplado que en el año de la membresía de mantenimiento vamos a visitarlos cuatro veces. En ese mantenimiento vamos a esterilizar el equipo con una máquina de vapor y vamos a cambiar los filtros. Y la visita del técnico, todo eso está incluido. Lo único que tienen es que llamarnos por teléfono. Vamos a ver el teléfono. A nuestro número 849-455-0392. Vamos a repetirlo, por favor. 849-455-0392. Allí, en ese momento, se les va a asignar un asesor de bienestar y salud para que le visite sin ningún costo en su casa y podamos hacerle evaluación, ya que no instalamos en todo tipo de aguas. Eso es otro tema que tenemos que verificar. Si el agua de su casa aplica para nosotros instalar de manera responsable, no podemos instalar en todo tipo de agua. Mira, qué bien. Eso te garantiza que en realidad ese servicio te va a llegar y que va a ser efectivo. Muchísimas gracias a Glorielis Perdomo, asesora de bienestar y salud de Coway. Y recuerde que usted puede tener esta facilidad en su hogar y tener mucha salud. Puede tomar el agua completamente, totalmente en su casa y, por supuesto, también el aire purificado. Muchísimas gracias por todas las informaciones. Súper. Muchísimas gracias a ustedes por esta ventana nuevamente. Y estamos siempre a la orden, a la disposición para venir a explicar otra vez. Bueno, señoras, ustedes y nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se muevan porque continuamos con el gusto de las 12. ¡Sabroso! El gusto. El gusto de las 12.